Antes de irnos tenemos información local, atención porque se registra un incendio en una fábrica, esto en San Martín de Porres, ahí está nuestro reportero Julio Fernández. Adelante Julio con los detalles. Así es Alicia, nos encontramos en el Consorcio Nacional de Islados, ubicado en la Avenida Alfredo Mendióla, en San Martín de Porres, donde hace media hora exactamente se ha producido un incendio. Esta es una fábrica de importante tamaño y es en uno de los ambientes donde se almacena algodón que se ha dado lugar, este siniestro al parecer, por un cortocircuito en una de las máquinas. Comentarte que a esta hora de la tarde acaban de llegar, acaban de hacerse ingresos los bomberos, como te decía, después de media hora de que ocurrió el hecho, justamente lo que causaba gran molestia para los trabajadores, quienes eran los que tenían que tratar de socavar las llamas, empleando valdes de agua y en verdad haciendo una labor que no lograba ni siquiera aplacar un poco las grandes llamas que se levantaban y se dirigían en este lugar, en San Martín de Porres. Comentarte que además de la información de que se habría suscitado todo esto por un cortocircuito, gran preocupación causó que hay otras fábricas aledañas y que el fuego se inició justamente en una que colinda con otra fábrica también textil, por lo que se temía de que contagie la llama y se propague mucho más este siniestro que felizmente ya viene siendo controlado por los bomberos. Bien, Julio, gracias por los detalles y vamos a estar entonces en contacto contigo en el transcurso de la tarde para tener mayor información de este lamentable incendio que se produce en una fábrica de hilos en San Martín de Porres.